El comer delicioso es toda una tradición Con los taquitos y tortas, con su carne al asador Con sus salsitas y olores Ahora Chávez Súper está más cerca Disfruta el sabor del pan recién horneado La frescura de las frutas y verduras Y la tradicional selección de carnes En nuestra nueva tienda 500 South North Pole Street en San Mateo Venga Chávez Súper y sabore la calidad ¡Ya abrimos!